Hola amigos bienvenidos a mi canal y en esta ocasión hablaremos de una pelea que se acerca muy esperada que muchos quieren ver y esa pelea es de Naoya Inoue vs Jason Moloney bueno hablando en principal de Naoya Inoue yo sé que es un boxeador un poco bueno muy joven se puede decir bueno no tan joven ya que tiene ya 26 años pero a comparación de los que están ahorita en la élite de los ratings pues es uno de los más jóvenes pero bueno no hablemos de su edad y vamos a hablar de sobre esa pelea de Jason Moloney contra Naoya Inoue como saben ustedes Naoya Inoue viene de pelear contra Nonito Donaire y esa pelea fue el 20 del 10 del 31 ay no disculpe esa es la de Jason Moloney la de Nonito Donaire fue el 2019 en noviembre del 7 y bueno esa pelea la ganó Naoya Inoue la verdad sufrió Naoya Inoue en esa pelea yo creo fue una de las peleas más duras que tuvo pero arrebasó en ganarle la pelea a Donito Donaire un Donito Donaire que la verdad si tiraba unos bombazos para matarle y arrancarle la cabeza a Naoya Inoue pero Naoya Inoue gracias a su defensa su cabeceo y su resistencia pues logró ganar más aparte si se dieron cuenta de la pelea a Donito Donaire de todos los golpes que lanzó muchos iban al aire y Naoya Inoue si pegaba más efectividad en golpeo también y ni se diría de ese famoso gancho del hígado que tiene Naoya Inoue eso fue lo que en un round se lo dio completamente a él y eso pues fue factor importante para que venciera a Donito Donaire y pues bien después iba a haber una pelea con Riel Casimero que es un tres veces igual campeón igual que Naoya Inoue en tres categorías diferentes pero se fue a la mierda la pelean por yo creo ya ven ahorita la pandemia que está pues valió madres y bueno pues ahora va a pelear Jason Moloney van a pelear por un título interino bueno Jason Moloney ya que Naoya Inoue tiene como ustedes pueden saber tiene el super campeonato de la asociación mundial de botseo y tiene el de ay no me acuerdo ese pinche cinturón pero es el rojo pero bueno yo vengo a hablar de la pelea y así que vamos a hablar de Naoya Inoue mis predicciones de Naoya Inoue es de que probablemente él puede ganar la pelea ¿por qué? porque por lo que he visto Naoya Inoue tiene mucha efectividad o sea es muy raro que un golpe suyo o sea falle normalmente los golpes que da son de poder y conectan muy bien tiene una técnica muy depurada muy pulida y la verdad eso es peligroso para un botseador como Moloney ya que Moloney que está viendo sus peleas que por ejemplo vamos a meternos a su perfil como pueden ver Jason Moloney cuenta con un récord de 21 peleas 18 knockouts y una perdida si se diera en cuenta tiene la misma efectividad de knockouts que Naoya Inoue que eso puede ser un factor peligroso como ustedes pueden saber en el botseo pues hay sorpresas pero lo importante aquí vamos a ver su última pelea con Leonardo Baez yo la vi y aunque noqueó muy bien a Leonardo Baez pero honestamente vamos a lo mismo o sea no lanza la misma contundencia de golpes efectivos que Naoya Inoue y yo creo que ese va a ser aunque tenga la misma capacidad de noqueo que Naoya Inoue yo creo que eso va a ser un factor importante y más aparte la defensa de Naoya Inoue si vieron la pelea de Emanuel Rodríguez contra Jason Moloney en el torneo de la World Boats in Super Series se dieron cuenta de que Moloney fallaba mucho aunque tiraba unos bombazos espectaculares pero fallaba mucho y eso fue un factor importante en esa pelea por eso perdió ese pase hacia la semifinal y bueno Jason Moloney tiene 4 peleas seguidas por knockout tiene la de Chris Paulino honestamente rivales que a Chile yo ni conozco y yo creo no son de élite pues bueno yo la verdad espero una guerra